Entonces, no comprendo la actitud. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Jorge Medina vende vacas y hace Uber para sobrevivir. Sin duda muchos famosos se han visto entre la espada y la pared al cerrarse las puertas del mundo del espectáculo. Pero, renovarse o morir, se volvió en opción que han tenido que aplicar para salir adelante con su carrera. De hecho, Jorge Medina, ex vocalista de la arrolladora Banda El Limón, se ha dedicado a repartir comida a domicilio para sobrevivir. Yo te puedo decir que hay días en la casa que digo buenos días y nadie me contesta. Y aprender a respetar el espacio de los chicos, aprender a respetar el espacio de mi hija, aprender a respetar el espacio de mi esposa. Yo hago ejercicio y hago televisión. Afortunadamente, Jorge ya hace como tres semanas que volvió a trabajar en su rancho. Y ahí descubrió una nueva faceta de su vida. Carlos, el coordinador de mi gira, pues emprendió un negocio de pollos asados y carne asada. Y durante dos fines de semana yo fui uberito. Aseguró que estuvo por unas semanas colaborando para una buena causa, donde también recibió un dinerito. Yo fui a eso, le digo, compren sus pollos, medio pollo, lo que quieran comprar y yo era el uberito. El cantante reveló que la pandemia le ha cobrado factura con la mitad de su ganado. La situación es tan crítica que Jorge tuvo que vender una de sus valiosas pertenencias. Yo tengo una colección de relojes guardadas. Y yo no me pongo relojes ya desde hace como tres años. Y entonces dije yo, bueno, pues voy a vender las fuellas, por qué vergüenza me va a dar. Eso tiene de malo. Y para finalizar, lo cuestionaron por la relación con la arrolladora Banda El Limón, de la que fue vocalista por tantos años, después de ver la buena onda que mantienen en otra banda, como El Recodo, que recientemente ha hecho varios lives en Instagram con algunos de sus ex integrantes. A mí no me hablan ahí. Cuando yo me salía de la banda, mi compadre Juanfra, Peri, Cande y Víctor solamente son las personas con las que estoy en contacto, pero de los demás, pues ya han ido en reunión, o sea, somos vecinos y todo eso y ya no. Además dejó saber que tuvo un encuentro con uno de los integrantes de su ex banda, donde lamentablemente la plática no duró mucho. Yo encontré al muchacho, lo vi, al que hace los arreglos, yo trabajé toda mi vida con él, 15 años. Nos paramos para saludarlo y cuando me vio se regresó. No comprendo la actitud.